Por unanimidad, los diputados aprobaron el proyecto de ley que busca crear la figura de asistente personal para personas con discapacidad. El proyecto de autonomía de las personas con discapacidad esencialmente elimina la figura de la curatela, que es esta figura que dimana del derecho romano, donde una persona con discapacidad pierde su personalidad para que otra persona sin discapacidad le administre su vida, su firma, sus cuentas, sus tarjetas, todo. Esto se elimina, gracias a Dios. Y luego también el Estado costarricense invierte una cantidad de dinero que viene de Limas en pagar asistentes personales a personas con discapacidad. Tiene dos virtudes. Uno es que hace justicia con una parte de la población que necesita apoyo, asistencia, acompañamiento y que lo sacamos además del mundo de la curatela, que es una condición diminutiva de su dignidad. La parte financiera se dará gracias al aporte de FODESAP y de la Junta de Protección Social. Con esto se verán beneficiadas aquellas personas con discapacidad neuromusculares, es decir, que han excluido los no videntes y sordos. Esta figura anula totalmente a la persona con discapacidad para que se le nombre un curador a una persona con discapacidad. Este debe llevarse a un proceso de interdicción y debe ser declarado insano para que se le nombre un curador para que pueda administrar su patrimonio, porque se considera todavía en este país que una persona con discapacidad, sobre todo discapacidad conocitiva y psicosocial, no puede administrar sus bienes. Los diputados también aprobaron la reforma del artículo 10 de la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas Alcohólicas, la cual pretende que los negocios paguen por las licencias de licores según sus ingresos. En eso se tomará en cuenta parámetros como la ubicación, tamaño, infraestructura y cantidad de empleados del establecimiento.